Suena en el cielo, suena en el mar, con el día en la tierra, con la Navidad. Suena la campana de pique de paz, con el Belén, un hilo bendito pronto nacerá. Suena la campana de pique de paz, con el Belén, un hilo bendito pronto nacerá. Que la tierra desviva la campana, hay alegría en todas las naciones, que donan los pueblos sus canciones, que elevan al Señor sus oraciones. Que la tierra desviva la campana, hay alegría en todas las naciones, que donan los pueblos sus canciones, que elevan al Señor sus oraciones. Aleluya en el cielo, aleluya en el mar, aleluya en la tierra, con la Navidad. Suena la campana de pique de paz, con el Belén, un hilo bendito pronto nacerá. Suena la campana de pique de paz, con el Belén, un hilo bendito pronto nacerá. Suena la campana de pique de paz, con el Belén, un hilo bendito pronto nacerá. Suena la campana de pique de paz, con el Belén, un hilo bendito pronto nacerá.